Quizás ya hayas escuchado, y en más de una ocasión la frase Lo importante es nunca dejar de hacerse preguntas De hecho yo mismo la he dicho en alguno de mis videos o conferencias Y no solo yo, también se la he oído a otros youtubers que tienen canales de divulgación científica o humanística Y es que es una frase muy conocida Una frase que está en el imaginario popular Es una de esas frases que se le hace retribuir a Albert Einstein Aunque bueno, para ser sincero tampoco estoy seguro si es que la dijo él o no la dijo él Porque bueno, Albert Einstein siempre se le van a atribuir muchas cosas Pero en fin, la cuestión es que estamos aquí con algo que tiene más que ver con la miniatura de este video Es decir, con el 1 más 1 es igual a signo de interrogación Y no, antes de que me lo preguntes, no es que yo no sepa cuánto es 1 más 1 Porque 1 más 1 es igual a 2 Sino que se trata de una operación que representa una metáfora Que eleva al grado de lo absurdo la idea del eterno cuestionamiento Porque al aplicarla tocaría preguntarnos también ¿Pero qué simboliza el 1? ¿Es simplemente esta operación una abstracción? Y si es esta abstracción una representación de la realidad ¿Se podría decir que existe en la realidad dos cosas totalmente idénticas Que podamos decir que existe una que sea igual a la otra una? Se lo explico con manzanas ¿Qué me hace pensar que si tengo una manzana y luego le pongo otra manzana al costado Puedo concluir de que ahora tengo dos manzanas? Si las pesamos podemos concluir que ambos objetos no pesan lo mismo No tienen las mismas pecas No tienen el mismo color Una de ellas tiene el tallo más grande Una es más ácida que la otra Pues bien, he ahí donde aparece la necesidad de aceptar lo dogmático Y es que con lo dogmático concluimos que llevar el cuestionamiento a ese nivel es absurdo Pues de forma clara concebimos que ambos objetos son manzanas y con distinción de los demás Esta sería más o menos una respuesta de tipo cartesiana Y es que por otro lado también podremos admitir que tienen peculiaridades o más bien accidentes Aunque su esencia o su sustancia es ser manzana Y esta sustancia no va a variar Esta sería más bien la respuesta aristoténica Sin embargo, aunque con cualquiera de estas soluciones estaríamos contentos de momento También tendríamos que aceptar que ninguna de estas respuestas escapa de su propio cuestionamiento Por ejemplo, ¿qué nos lleva a concluir que claramente son manzanas? ¿Qué nos hace pensar que una cosa es esencia y otra cosa es accidente? Y en líneas generales, si admitimos que lo importante es nunca dejar de cuestionarnos ¿No estaríamos validando también una pregunta que anularía la cuestión primera? Es decir, ¿es importante siempre preguntarse si es importante nunca dejar de hacerse preguntas? Te juro que esa trabalenguas tiene más sentido que el que parece Tiene que ver con lo que tú crees saber sobre la existencia Tiene que ver con el conocimiento Y tiene que ver con tu felicidad Así que prepárate un café y ponte cómodo porque hoy voy a tratar de explicar esta paradoja La mayoría de personas que admiten que es importante nunca dejar de cuestionarse No están de acuerdo con cuestionar esta misma proposición Recuerdo que cuando yo era pequeño era el típico niño que atormentaba a sus padres con todo tipo de preguntas Mi papá no se hacía mucho problema con esto porque tenía un pensamiento bastante anticuado Él decía, con los niños no se discute, a los niños no hay que darles razones Pero mi mamá, por el contrario, siempre se tomaba tiempo para responderme de todo Y lo hacía además con creatividad y con dibujitos si es que podía Mamá, ¿por qué me llamo José? Mamá, ¿por qué la gente muere? Y mi mamá tenía una respuesta para todo Y a mí me gustaban sus respuestas Y yo creía en sus respuestas De hecho, en una ocasión, como ella siempre me hablaba de Dios porque era creyente Y me decía que Dios había creado todo lo que existe La consecuencia lógica fue que yo le preguntara ¿Y quién creó a Dios? Y recuerdo que entonces me dijo algo muy poético Me dijo, Dios se creó solo a partir del néctar de las flores en una noche de lluvia Y para mí, por mucho tiempo, fue la respuesta definitiva No sé muy bien de dónde se la sacó realmente Yo he estudiado, he leído toda la Biblia He revisado fuentes de otras religiones históricas Y no he encontrado nada parecido a esto Pero la cuestión es que en ese momento yo le creí Hasta que, tiempo después, comencé a asistir a una escuela católica Y es raro esto porque mis padres me dieron una formación cristiana protestante Desde que tenía uso de razón Y por tanto no había conocido el discurso católico Hasta que tuve 8 o 9 años de edad Que fue cuando comencé a ir a esta escuela Pero bueno, la cuestión es que en esta escuela había clases de religión Y en estas clases un niño le preguntó al cura Que era el que dictaba la materia ¿Quién ha creado a Dios? Y el cura dijo, eso no se pregunta Es pecado Y el niño por supuesto que estaba inquieto insistió ¿Pero por qué? Entonces el cura le respondió Pues porque es un dogma de fe Si tú crees en Dios no te preguntas quién lo creo Entonces yo miré al niño y sonreí pensando Yo sí sé cómo se creó Dios Obviamente no lo sabía Y menos lo sé ahora que soy ateo Pero en ese momento Esa respuesta hermosa y poética de mi madre Era suficiente para mí Recuerda ese término porque es importante Respuesta suficiente Sin embargo los años pasaron Y conforme más iba aprendiendo Más me daba cuenta de que el conocimiento Más allá de la materia de la religión Tenía más que ver con la respuesta dogmática del cura Que con la de mi madre Por ejemplo En una ocasión le pregunté a mi profesor de lenguaje ¿Por qué se articula así la gramática? Y él me respondió Pues porque así es el castellano Y si no lo usamos de esta manera Entonces no nos entendemos Tiempo después le pregunté a mi profesora de matemática ¿Por qué la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos? Y ella me respondió Porque así lo dijo un griego llamado Pitágoras Y funciona Y consecuentemente cuando preguntaba ¿Por qué el castellano lo hicieron así? ¿O por qué funciona el teorema de Pitágoras? Me decían Tu silencio Cállate y aprende De hecho esto me pasó en la universidad En una clase además de física básica En una de estas clases El profesor se tomó de forma muy personal El hecho de que yo estuviera Pregunta Que te pregunta Y al final me dijo Que si yo lo venía a fastidiar con mis preguntas Me iba a tachar hasta el final Cosa que finalmente ocurrió Yo no entendía al final Porque realmente me parecía un despropósito Tener que ir a un lugar a aprender Y que solamente te dejen llegar Hasta un nivel de cuestionamiento Porque si ibas más allá Ya estaba prohibido Es pecado Es un ataque personal Yo obviamente consideraba Como considero ahora mismo Que si tú vas a un salón de clases Tienes que pensar Que el profesor Tiene que cumplir con un cronograma Que tiene que pasar de un tema a otro Que tiene que dar una clase Para 30, 40 u 80 personas Y no para un chico Que tiene ganas de preguntar Hasta el infinito Yo siempre pensaba en eso Los profesores son humanos También tienen sus limitaciones Y eso a su vez También me hacía preguntarme ¿Es importante preguntar tanto? ¿Realmente preguntar tanto Tiene una utilidad? ¿No es que me estoy poniendo Ya muy antipático Fastidiando tanto a los profesores? Una primera respuesta La llegué tiempo después En otra religión Otra religión Que por algún tiempo Colmó todas mis expectativas Me refiero al budismo Y pongo entre comillas Lo de religión Porque dejo abierto el debate Si es que es o no El budismo una religión Pero en fin Cuando entré al budismo Una de las reglas Que tenía la sanga O la comunidad budista Era cuestionarse todo Y por supuesto Yo no perdí tiempo Para preguntar y joder A todo el mundo Preguntándome cosas Como por ejemplo El principio del karma Entonces recuerdo Que pregunté Si cada uno obtiene Lo que se merece ¿Qué pasa con la gente Que nace y muere Sin conciencia? Y recuerdo que esta pregunta Hizo pensar mucho A uno de mis compañeros De la sanga Y de hecho Creo que hasta lo deprimí Un poco Porque al final me dijo Caramba Esta persona Debe haber hecho Mucho daño En otra de sus vidas Pero bueno El caso es que Al margen de esto La respuesta que me resolvió En parte el problema Del eterno cuestionar Fue la que vino Tras esta pregunta ¿Cómo sabemos Que las enseñanzas Del Buda Son verdaderas? Razón por la cual El maestro me respondió ¿Por qué funcionan? Yo lógicamente Al escuchar esto Volví a preguntar ¿Pero de dónde Se las sacó el Buda? Y él me respondió No lo sé Supongamos que se las inventó No obstante Estas han funcionado Durante miles de años El día que descubran Nuevos métodos Y más eficientes Y que la ciencia Puede explicarlo De una mejor manera Entonces los acogeremos Pero mientras tanto Estas enseñanzas Son lo que mejor Nos funcionan Entonces esto me hizo pensar En el criterio De lo suficiente En filosofía Existe un principio Que se llama El principio De la razón suficiente Este principio Dice que si algo existe Es verdadero U ocurre Si es que se trata De un fenómeno Debe existir necesariamente Una explicación suficiente Para ello Suficiente No es algo perfecto No atañe a todas Las dimensiones del objeto No incluye los derivados Suficiente Es algo que se da Por la cantidad adecuada Sin sobrar Y que cubre Lo que se necesita Es decir Lo suficiente Es lo satisfactorio Por ejemplo En el caso del budismo Las enseñanzas del buda Eran suficientes Porque estas funcionaban Y además dejaban abierta La puerta A una mejor respuesta En el futuro Cuando aparezca Los budistas te decían Esta es la mejor respuesta Que tenemos ahora No es perfecta Pero ha cubierto Todas nuestras expectativas Y esto de alguna forma Se lanza con la respuesta Que tenía mi mamá A la pregunta De quien creó a Dios Bajo mi criterio En ese momento Era la respuesta suficiente Para mi No tenía necesidad De preguntarme otras cosas Me parecía que estaba En lo cierto Y además me gustaba Esa respuesta Y claro de repente Esa respuesta es muy cuestionable Si ahora la escuchara Me tocaría preguntar Bueno entonces Si Dios salió de las flores Entonces Quien creó las flores Quien creó la lluvia Y muchas otras cosas más Pero en ese momento No sentía que debía Preguntar nada más Porque estaba satisfecho Ahora de repente Tú me preguntarás Pero en qué se puede medir Esa satisfacción Pues bien Yo creo que esta medida Se puede extraer De la misma respuesta Que me dio el maestro En el budismo De los criterios De la funcionalidad Y la temporalidad En ese sentido Cualquier cuestionamiento Desde el más básico Hasta el más abstracto Hay en sus límites En cualquiera De estos dos polos O pensamos en función De lo que es útil En ese momento O en el tiempo Que disponemos Para resolver la duda Ambas cosas Son muy limitantes Por sí solos Por ejemplo Si estoy en un salón de clases Y me pregunto Hasta dónde Me es útil comprender el tema Me parece que es suficiente Que la profesora de matemáticas Llegue a explicarme Los principios de la trigonometría No nos vamos a poner A discutir sobre el mundo Nomenal En el caso de un profesor de lenguaje Yo creo que estaba bien Que me hable un poquito De la historia del castellano Pero que no nos vayamos a ver De los orígenes de la paleontología Y del hombre de las cavernas Pues tenemos solamente Unas o dos horas de clase En resumen ¿Es importante Nunca dejar de hacernos preguntas? Es importante cuestionarse Pero también hay que hacerlo Bajo un límite Y este límite Es arregido por la utilidad Y la temporalidad De repente Como especie humana Podemos ir ampliando Cada vez más Los límites de las respuestas Hasta que solamente Dejen de ser suficientes Y poco a poco Vayan acercándose más A la perfección Pero a nivel particular Lo que nos toca ahora mismo Es contendernos un poco Con lo que tenemos Que no es para menos Porque finalmente Así y solamente así Podemos decir que Uno más uno es igual a dos Aunque puede ser Que en el futuro no sea así Pero ahora funciona así Y sigue siendo así Y no vemos Por qué tenemos que cambiarlo Próximamente Ciertamente hay un poco De resignación en ello Porque inevitablemente Tenemos que aceptar Lo dogmático En algún nivel De lo contrario Vamos a entrar en una espiral Sin fin Así que hasta cierto punto Es importante hacerse preguntas Sí, lamentablemente Suena un poco relativista Lo sé Pero creo que eso Tiene también que ver Con el criterio De lo que te hace feliz Entendiendo la felicidad También como un grado De resignación Recordemos que la felicidad Descrita por Sócrates No era ir por más Y buscar más Hasta el infinito Sino más bien Conductarse con poco La felicidad en Schopenhauer También era algo parecido No era la alegría Ni las sonrisas Ni los momentos explosivos Sino contentarse Con la ausencia Del sufrimiento Y vivir un periodo Largo y apacible Por la mayor cantidad De tiempo posible En ese sentido Las respuestas Que más nos resulten Suficientes Tendrán los mismos componentes Serán sencillas Funcionales Y nos permitirán Estar tranquilos Y felices Por el mayor tiempo posible Si hay algo más Que seguro que lo hay No tendremos tiempo Para responderlo En nuestra vida Así que tendremos que Pasar la aposta A futuras generaciones Si este video te gustó Y quieres venir por más Te invito a suscribirte A mi canal O a seguirme Por las redes sociales Por Facebook Twitter E Instagram De momento Se despide De tu amigo José Y espero verte En una muy próxima oportunidad Espera Ad astra Chao Chao